Me gusta cuando sexy te me pegas Tu seducción a la hora de bailar Es el juego que tiene en tus caderas A cualquier hombre o mi avenida Es que tu cuerpo es pura adrenalina Que por dentro me atrapa Me tiene al borde de la locura Es que tu cuerpo es pura adrenalina Que por dentro me atrapa Me tiene al borde de la locura Sube la adrenalina Sube la adrenalina Sube la adrenalina Sube la adrenalina Ok, hay una sensación rara en tu cuerpo Sientes que pierdes el control It's going down I'm yelling timber You better move You better dance Let's make a night You won't remember I'll be the one You won't forget The bigger that you all the harder they fall It's bigger and blue It's a big andy dog I have him like Mila Cyrus clothes off nod along him ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!